Música Buenas gente, como anda? A ver si puede ponerse uno aca No, no se puede ponerse Estamos poniendo esto gente Lo pueden conseguir en Mercado Libre Son barras LED Aca puse el aparatito, no se si se lleva a ver A ver si lo podemos sacar Vamos a sacarlo de vuelta para que lo vean ustedes Un aparatito Esto es como No se que seria esto Es el LED para cambiar con el control Lo pueden conseguir por Mercado Libre Esta barato Si lo quieren buscar Así Esta bueno Vamos a poner aca en la esquina Aca en la esquina Ahí no se ve Mira Parece que es el pared Pasamos los cables Y esto como es cortito Lo voy a poner ya en la batería O en la pote Ahora me fijo Lo cortamos Y vamos a añadir un pedacito De cable Y esto lo saco Porque no me anda el encendedor La última Cuando prendo con el botón de las potencias Prende Esta bueno porque son rítmicas Puedes poner cualquier color Esta bueno Así que Para darle un poquito de vida Al paredón Aparte queda Re fachero La luz Siempre me gustaron las luces Vamos a poner uno En cada esquina Una acá El otro en esta esquina Y otra capaz que va acá abajo Y la Y la otra En el paredón Del paredón trasero Donde están las potes Capaz que ponga una luz ahí Para que veas Voy a poner un tornillito acá A ver No sé si lo pueden A ver si lo pueden ver ahí Ahí Me da un tornillito ahí Voy a poner un tornillito Ah Donde Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Ahí Y escuchamos chicas Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Para que choque Para que marque ese short Para que choque Para que marque ese short Mucho rebote Mucho cu Mucho alcohol Toda esa cuacha Yo la quiero ver DJ Alan Gómez Señala el que lo que Para que me quieran más O me oyes más Que lo que lo que Alan Se salió la mierda ¿O qué vienen con los gritos Re chiquitos Loco? No bajo ni con patas Ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo La paso a valor Rebota todo el orto Guacho la mejor Bajo para la villa Con un termidor Las pibitas me llaman Damos chelo Metiquelo Y de Florencio Varela Me quedo gente Espero que con la vibración No vuelo Que DJ Alan Gómez Estamos ch... Alto tema eso Space Music Bueno Vamos a sacar este driver Uno de estos Lo vamos a poner acá abajo Ahí Para que me ilumine ahí Estoy sacando este driver Se escucha un... Rezarpado Rezarpado Se escucha Nos faltan las baterías Tres manos Ya está Loco ¿Qué más puedo pedir? Esto lo vamos a pintar de blanco Eh hermano No sé si ponés una tira Lea acá Capaz que acá Pongo una fija Listo Capaz que lo pinto de blanco Y una tirita azul Ahí sacamos Ahí sacamos Con ganas de saber Con ganas de saber Cómo es lo que no estabas tú Sin sufrir Lo que te afectó Me provocarán Ser pan Experimentar contigo Varias poses El camino Todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo uses Pasamos Y lo pegamos ahí La J y la M Díselo yo No 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 Que es lo que es lo que DJ Alan come Hola ¿Me va a dar Para dar ¿Por qué tú me bailas así? ¿Cómo si estuvieras mal a cámara? ¿Qué rico te tienes que sentir? En nubitas sin nada Dime cuándo nos vamos a ir ¿Cómo lo acomodo? ¿Bien? ¿No quedo bien? anda y no se nota vamos a ver si pega esta barrita acá abajo delante se re pegó la barrita esta la última semellina despegada con tanta vibración le mando pegamento le saco una foto mira ni se ve el led pegadito lo pegamos y lo pasamos por acá no se nota igual que ahí lo ve no se nota y este también quedó ahí pasamos por acá pasamos por acá tic ahí está ni se ve no quedó no quedó no a la noche no a la noche eh turro no ponen la palanquita para atrás para que baje el asiento así le saco toda una captura al video como el asiento ese para adelante ahí está un toque más un toque más ahí está y así quedó encima encima le presté el pendrive a mi hermano recién boludo quería poner un tema para ver cómo suena no en azul ah no va cambiando ah no va cambiando ah vos estabas jugando con el control no te vas a caer prende a ver hola 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 no porque es autorrítmica no golpea el hache gente que le pareció acá como quedó terminadito faltaba la luz nomás faltaba la luz mirá Cheto tuvo 206 no tic no wow ese fue TV portada amigo es que es re de día amigo y lo que alumbra a ver si le puedo mostrar la cajita a ver si le puedo mostrar la cajita a ver si le puedo mostrar la cajita para que el que quiera ponerle unas luces al audio le voy a mostrar acá automóvil este este está en mercador libre a ver lo pueden buscar miren lo que quedó vienen 4 tiras de led pusimos 3 adelante que es eso y uno y uno atrás para que alumbre la batería la potencia como me confundo siempre no amigo encima no puedo poner un tema no el otro se me llevó a prender algo para poner música ahí viene ahí viene Darío escucha mira ahí flama mira mira aru que vino Darío se fue a la mierda no entró al auto no si se fue para allá no viste que fue para allá ahí está ahí está Cristian King Cristian King ahí viene ahí viene ahí viene escuchando música aquel vamos a ver vamos a ver si le convence las luces le va a comprar las mil si le dije ponele porque tiene el fondo blanco ahí está le dice al blanco que le va a comprar ahí está le dice al blanco que le va a comprar y si si querés armar algo así acá mi amigo Cristian Te arma así Pero te tarda una semana Dos semanas, más o menos Pero lo deja flama, loco Mirá, así lo deja Así que cualquier cosa Ahí dejo el Instagram de él en la descripción Del video Suscribite, dale like Comentá Ahí me descargó unos par de temas Que pusieron en los comentarios Altos temas, amigo Una banda, boludo, una banda Así que Nos vemos, gente Flama Ese es suicide, boludo Altos temas tiene el hijo de puta, ¿no? Sí Otro Sincronización Antetorla No 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 ¡Gracias! Unữ de manipula Un 54% 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 Un 25% Un 54% Un 54% ¡Gracias! a ver a ver y no puedo poner fuerte a ver 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 que se ve de noche gente quedo y sac op put y ¡Gracias!